Millet Figueroa hizo su debut como jurado del Cantando 20.204, el pasado lunes 23 de septiembre. Además de poner énfasis en cómo se desenvuelve dando las devoluciones, los vlogs de la modelo peruana tendrán mucho protagonismo cada noche. Millet comenzó con un vlog en tonos dorados que deslumbró a todos. Para la segunda noche, la novia de Tineji fue por un Total Black que ya lo conocíamos por otras famosas que lo han utilizado. La China Suárez, en el mes de mayo, lució un vestido Total Black para la gala de los premios Gardel 2024. Una prenda estilo gótico y sexy con corset, y transparencias combinado con unos guantes que acompañan el estilo del look. Este gran outfit de la actriz, también lo repitió la ex gran hermano, Lucia Maidana, para la gala de los Martin Fierro 2024. La joven posó en la alfombra roja de los premios más importantes de la televisión argentina con el mismo vlog que la China Suárez. Para este 24 de septiembre de 2024, Millet Figueroa eligió el mismo vestido que, en el mes de mayo, había elegido la China. La pareja de Marcelo Tineji tuvo su presentación como jurado en el segundo programa del Cantando 2024, y posó con este increíble vestido con corset irregular y sensual. A diferencia de la actriz, Millet eligió llevar el pelo recogido para lucir más la prenda. Este increíble vestido pertenece a House of Tena. Esta prenda también la lucieron personalidades como Juli Poggio, Oriana Sabatini, Tini Stoessel, entre otras mujeres de la farándula argentina. Para su primera presentación como jurado, Millet Figueroa fue por un vlog llamativo de dos piezas. La pareja de Marcelo Tineji lució un conjunto en tonos dorados. El outfit estaba compuesto por un top con escote en forma de ue y una falda larga con vuelo. La modelo peruana brilló en la noche del Cantando 2024, y para completar su look Millet eligió unas sandalias negras con detalles en dorado. Además decidió llevar el cabello suelto, y los accesorios que lució combinaban a la perfección con las tonalidades de su vestimenta. En el inicio del reality, por la pantalla de América Televisión, también estuvo presente Marcelo Tineji y aclaró todas las dudas que se tenían de por qué su pareja. Millet Figueroa es cuestionada como jurado del Cantando. Pero sabes que no entiendo. Digo, ¿cuál es el tema? No entiendo. Creo que debemos haber hecho entre Cantando, Patinando, Zapateando, Bailando, No sé, 18. Han pasado jurados. La gente que estaba en el bar. Y en ningún momento a nadie le dijeron, ¿por qué está este? A mí no me preguntaron nada. Al contrario, todos estaban bien elegidos, reveló Tineji. El icónico conductor del Bailando concluyó diciendo, no entiendo por qué acá, había que poner el ojo en ella, Millet, en este tema. Luego de eso la modelo peruana opinó sobre este tema y dijo, he sido participante, he sido cantante, he sido bailarina, he sido actriz, soy, hoy soy, hoy vengo a pisar fuerte. Cese.